¡Cinjoneros! ¡Suscríbete! ¡Está muerto! ¡Va una granada! ¡Avión espía, enemigo en camino! ¡Tago, operador solicita a avión espía! ¡Avión de contraespionaje, enemigo en camino! ¡Avión espía, enemigo en camino! ¡Avión espía, enemigo en camino! ¡Avión espía, enemigo en la espera! 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 Tiempo de misión de un avión espía al 50%. Torreza, sentirela operativa. Tiempo de misión de un avión espía al 50%. Han destruido tu mina de proximidad. Luz verde para ataque con la mano. Avión de contraespionaje hostil situado encima. Avión espía hostil situado encima. Torreza, sentirela operativa. Paquete de ayuda a enemigo encima. ¡Ya! ¡Han destruido tu mina de proximidad! ¡No me pongas a prueba y voy a ser desplegado! ¡No me pongas a prueba! 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 Iniciar misión con avión espía. ¡Lanzo granada! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Vamos a lograr el objetivo! ¡Tenéis que ganar! ¡Lanzo granada! ¡Lanzo granada! ¡Speznach GRU! ¡El partido os lo agradecerá! ¡Voy a por ti, Adler! Autorizo misión con avión de contraespionaje. Autoriza lanzamiento de aviones... ¡Algo! ¡Angel! ¡Viva la...